No voy a bailar eso, ¿no? No, 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 no. No, feliz, encantada de estar acá. Le mando un beso a toda la gente que ve en la noche es mía. Vayan a ver... Voy a ir. Yo sí quiero ir, Alucina. No, fuera de broma. Voy a ir. Yo voy a decir a mi novio para ir a ver... Esperamos con todo el amor del mundo. Anette Style, por favor. Bueno. Yo solamente les voy a comentar una cosita. Si como a claqueta tu ropa no te entra... Nuestros especialistas y asesores en Tiendas Adams entallan tu terno para que te dequee perfecto. Así que vean nuestras tiendas donde todo el entalle va por la cuenta de nuestros asesores en Tiendas Adams. Ya lo sabes, Galdós, que 80 días hable de lunes a domingo. Hoy jueves... ¿Qué fiesta hay hoy jueves? Los venezolanos. Pues los bebés... Los bebés solanos. Los bebés solanos. Tú ya sabes. Los bebés solanos. Está muy rico. Mañana viernes barra libre. Igual que sábado y como ya lo expliqué... Y el sábado, el sábado. Míster Tronco. No más comentarios. Avenida Petituer. ¿Qué tal la bifal? Por mi madre. Oye, qué tal la bifal. Bueno, Lenny. Nada, quiero contarles que este 3 de febrero estaré como jurado en el Miss Team Mundial Sur. Así que todos se están invitados. Esto va a ser en el auditorio Colegio Mario Gure de Barranco. Y agradecer a la directora Priscila Tafur que me dio la invitación. Y Celebres y Boutique estará viciando a todas las mises. En el Miss Tinder. Perfecto. Gracias. Bueno, amiguitos. Ya no me están diciendo Papá Móvil. Ya no me están diciendo Papá Móvil. Chaucito, ¿ah? Nos vemos. Mañana a las 11 aquí por Panamericana. Chau.